qué tal cómo está toda mi gente aquí es amigo carlos pizarro el doctor del crédito pues aquí los dejamos con la entrega de este precioso vehículo roll royce aquí solamente el doctor de crédito con su gracia es tu mejor socio si soy latino lo conocemos el ocio doctor pizarro para todo el que me conoció que nos vamos en la ramona 100 es yo vi tenemos el bombo y el mustang que tú quieras te lo ponemos en la venue 20 para la casa y te lo llevas for you escucha los caballos sabe que nunca falló para esto nunca es a yo soy el mejor del año sube el nivel al bajo sube el nivel al bajo que estamos encendido en el carro pero si no encontraba solución me viniste donde al mejor el doctor del crédito soy yo el que vende a ser como un reggaeton un flow nitroso yo traigo en el sistema si voy furioso a mí nadie me frena darte la mano pa mi nunca ha sido problema ayuda al prójimo ese es mi lema rap jay bro ey jay freddy carlos pizarro el doctor del crédito el doctor ron crema del porón si tu vienes paga las aprobaciones te las tenemos en minutos en segundos el carro que tu quieres el vehiculo que tu quieras te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando Si no encontraba solución Viniste el mejor El doctor del crédito soy yo El que vende es como un reggaeton Prendan los motores y no vamos a frenar Prendan los motores y no vamos a frenar Prendan los motores y no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escúchalo caballos, sabes que nunca falló Para esto me ungués a yo soy el mejor del año Hola que tal, como están toda mi gente de Facebook y todas las redes sociales que nos siguen aquí en todo el Facebook del Doctor del Crédito Aquí su amigo Carlos Pizarro, les mando un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo Y pues bueno, en esta ocasión estamos entregando este precioso vehículo Este pues un carrazo la verdad Y pues bueno, aquí vamos a entrevistar a nuestro amigo Luis Luis Gómez que nos llamó para que le ayudáramos con esta compra del vehículo Y bueno, que nos diga cómo fue su experiencia ¿Qué tal Luis? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien Siempre bien contigo, muy rápido No, la verdad no me imagino agarrando un carro en otro lado Excelente, no, pues muchas gracias Muchas gracias, me gustaría que Bueno, primero que nada, muchas felicidades Lo platicaba hace rato en el video que me da muchísimo gusto Cuando veo a todos mis paisanos mexicanos que están triunfando aquí en Canadá Que compran pues sus cosas Vemos que es el fruto de todo lo que ellos van trabajando Y se dan el gusto de comprarse unos juguetes Y bueno, pues con Luis no es la excepción Es el segundo vehículo que le entregamos aquí con el Doctor del Crédito Y pues son unos carrazos, la verdad Este, quisiéramos este, que nos platicara don Luis Para todos esos personas que también lo están viendo Muchas veces les pregunto a la gente cómo fue su experiencia Pero también que tú les pudieras dar un mensaje a esas personas Que te van a ver por ahí por las redes sociales Este, que a lo mejor muchos van llegando Y pues también que los sueños se cumplen también Sí Ahí platicas ahí un poquitito, ahí nada más Un consejo Que le echen ganas y que no, que no paren Que todos venimos a este país a vivir mejor Con trabajo y dedicación, todo se puede cumplir Y también echarle un poquito de cerebro a las cosas Para poder crecer Sí Eso es todo, pues muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Muchas gracias por confiar en nosotros Y pues bueno, muchachos A todos los que nos están viendo A toda la gente que nos está siguiendo por ahí por el medio de las redes sociales Este, los invitamos a que vengan a visitarnos Para ayudarles a conseguir su vehículo, su camioneta Su SUV, su minivan El carro que andan buscando Aquí lo tenemos Carlos Pizarro, doctor del crédito número uno En aprobaciones de crédito En todo Canadá Está para ayudarlos a todos ustedes Estamos en 1975 de Eglinton Avenue En las instalaciones de Dunway Ford Vengan a visitarnos Para que así puedan seguir manejando su vehículo Lo más pronto posible Muchísimas gracias Los espero pronto Y que Dios me los bendiga Muchas bendiciones